En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Tras el reconocimiento de la Organización Internacional del Trabajo de que Michoacán se ubica entre los 15 estados con mayor incidencia de trabajo infantil, el DIF estatal reiteró la elevada tasa de menores que laboran en entidad. Ocupamos la sexta posición de estos 15 y son cerca de 160.000 niños que se dedican al trabajo infantil en el estado. Citlali Montejano Monroy, directora de Asistencia e Inclusión Social del DIF Michoacán, señaló que el trabajo en el campo es el que capta más menores. Son niños que emigran de municipio a municipio o región a región para ayudar a la familia a tener mejores condiciones de vida. Las labores domésticas es otra actividad donde los menores son impelidos a trabajar para contribuir al sostén de sus familias. El 59% de los niños que trabajan son niñas que se dedican al trabajo doméstico. Aquila, Tanuato y Yuruecuaro son los municipios que alcanzan mayor cifra de menores que trabajan, seguidos por las localidades más marginadas. Contamos con 12 municipios marginados que ya los hemos mencionado varias veces, Susupuato, Tiquicheo, Tuzantla, Sitzio, Buenavista, Nocupétaro, Benito Juárez. Citlali Montejano aceptó que la solución a este fenómeno requiere un tratamiento integral e incluyente. Es muy complicado, lamentablemente es un problema que debe de participar toda la sociedad, todos los niveles de gobierno, incluso los empresarios. Los infantes que laboran por lo general no obtienen sueldos similares a los de los adultos, por lo que se perpetua el círculo de pobreza y exclusión con cada niño que trabaja en lugar de estudiar. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.